Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 420 en Punto. Hoy es un día especial para la comunidad canábica, puesto que es el Día Internacional de los Concentrados del Cannabis. Se le acuñó este día por el simple hecho de que el número 710, al voltearlo y ponerlo de cabeza, refleja la palabra OYO, que en inglés esto significa aceite. Asimismo, esa fecha, el 710, pues en Estados Unidos sería el 10 de julio y por eso se estableció este día para festejarlo, degustando de los mejores extractos de cannabis alrededor del mundo. Pero, ¿qué son los concentrados? se preguntarán. Pues déjenme les explico. Esto es una extracción de la planta de la marihuana, que se hacen con distintas metodologías. En algunos se utilizan solventes como el butano, propano, el etanol o bien el CO2. Y este proceso consiste en disolver las cabezas de los tricomas que tiene el aceite de la marihuana. Disolver estos de la planta en el solvente líquido para que estos se separen de la materia orgánica de la planta. Y después, este solvente que ya está junto con el aceite es sometido a un proceso de purgado en un horno de vacío para quitarle todo ese solvente y dejar únicamente el extracto de cannabis. Jugando con distintas temperaturas en este horno, se pueden crear también distintas texturas del extracto que llevan por nombre Shatter, Butter, Sugar Wax y Honey Crumble. Hoy en día, los avances en las extracciones han llegado a crear texturas tan complejas como las denominadas diamantes, que es un proceso que toma muchísimo tiempo, pero que a la vista es simplemente hermoso. Seguramente algún día, no muy lejano, llegaremos a utilizar estos diamantes de THC puro en los próximos anillos de compromiso para tu pareja. No es mala idea, ¿eh? No podemos dejar también de mencionar que estos extractos tienden a concentrar altísimos niveles de THC, alrededor de un 90 o hasta un 95%. Y esto quiere decir que con una dosis muy pequeña podrían medicarte muchísimo más que la flor misma. Por lo que si aún no has probado, te recomiendo que tomes tus precauciones y que pruebes de poco a poco. Recordemos que inhalar y quedarse el humo o el vapor adentro de tus pulmones nunca te va a medicar más. Una vez que el humo satura tus pulmones, la medicación ya es completa. No necesitas quedarte el humo adentro. Mi recomendación es que lo saques lo más pronto posible para que no te haga toser y te vayas a sentir mal. También quiero mencionar que también hay otra metodología un poco más nueva que se llama rossin de extracción. Es una metodología que únicamente utiliza calor y muchísima presión para hacer el extracto. Es un método que retiene muchísimos terpenos que le dan el sabor al extracto, lo que hace que sea de lo más rico que hay en el mercado. Si yo les pudiera recomendar un extracto, sería este, el de tangy, que es una planta sativa con un sabor excepcional a mandarinas que te cautivará para siempre. Gracias por acompañarme una vez más y recuerden de darse un dab a las 7.10 de la noche. Los espero en la próxima edición de 420 en Punto. Síganme en las redes sociales.